Dijeron a las prudentes, danos de tu aceite para nuestras lámparas porque se van a pagar. Las prudentes dijeron, no, no, porque no alcanza para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan donde los vendedores. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras y dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él dijo, en verdad, les digo que no las conozco. Velad, pues, porque no saben ni el día ni la hora. Después viene la palabra de los talentos, pero vamos a quedarnos con esta. Con esta parábola de las diez vírgenes que estaban con su lámpara en mano, que salieron al encuentro del novio, cinco de ellas eran necias, cinco prudentes. Las necias, en efecto, tomaron las lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, junto con sus lámparas, tomaron aceites. Entonces, como el novio se tardaba, se durmía. A la medianoche se oyó un grito. Ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Todas ellas se levantaron para arreglar las lámparas. Y las necias le dijeron a las prudentes, denos de su aceite para llenar, porque se nos van a apagar las lámparas. Las prudentes dijeron, no, porque no va a alcanzar para nosotros y para ustedes. Vayan a comprarlos. Mientras ellas se fueron a comprar, llegó el novio. Y los que estaban preparados entraron al banquete y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad les digo que no las conozco. Velad, porque no sabemos ni el día ni la hora. Voy a leer por tercera vez para que les quede una palabra haciendo rema en el corazón. Luego de hacer un silencio, vamos a intentar con Cristina cantar. Primero vamos a hacer un silencio y ustedes se quedan con la rema. Y luego vamos a cantar. Esta parábola que quiere explicar cómo es el reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos es semejante a estas diez vírgenes que van con su lámpara en mano, salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias, cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, no buscaron aceite. Las prudentes, junto con sus lámparas, tomaron aceite. Como el novio se tardaba, se durmieron todas. Y a medianoche se oyó un grito. Ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces, las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las necias le dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite para llenar las lámparas porque se apagan. Pero las prudentes le dijeron, No, no va a alcanzar para nosotras y para ustedes. Vayan donde los vendedores. Mientras se fueron a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, En verdad les digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabemos ni el día ni la hora. Con esa palabra reima que les ha llegado al corazón, que te ha llegado a lo más profundo de tu corazón, trata de repetirla en tu mente, en silencio. Repite y repite esa palabra hasta que la cabecita se comience a callar. Porque intentamos, a través de esta palabra, conocer cuál, cómo está hecho el reino de los cielos. El reino de los cielos. Cómo es que el Señor nos viene a hacer esta parábola de tener aceite. Este aceite interior. Bueno, el Señor hoy viene a sanar, viene a poner aceite, viene a festejar, porque el reino de los cielos es un festejo. Y si nos conoce el Señor, nos conoce, nos invita al banquete, a su fiesta, nos dice quién somos, estamos preparándonos, preparándonos para estar listas. Dejémonos asistir por el Señor. Hacemos silencio y después, Cristina, cuando quieras empezar. ¡Gracias! 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 hay una persona concretamente que el Señor le está haciendo sentir que devuelve límites santos también hay bendición gracias